¡Hola! ¡Hola, Lindsey! Lindsey Morales, ya te vi. Vamos a ver quién más llega por ahí. ¡Hola, Vanessa! ¡Vanessa Gattu! Quise hoy mostrarles... ¡Hola, Isaías! ¿Cómo estás? ¡Isaias FF! ¡Hola! Vean, quise mostrarles este espacio de mi habitación. ¿Cómo están? Es un espacio pequeño. No les voy a mostrar toda mi habitación porque nada más quería mostrarles como que este espacio. Así que, bueno, pues les voy a estar mostrando aquí un poquito de las cosas que tengo. La luz no me ayuda mucho aquí en mi espacio. Entonces, sí se me... Por eso como que luego no me gusta grabar aquí. Y... ¡Hola, tía! Por eso me gusta grabar mucho aquí en mi habitación porque luego es oscuro. De hecho, ahorita puse una de mis luces para que pudieran ver. Pero, vean, ahorita les voy a estar mostrando así poquito a poquito todo lo que tengo. Vean, aquí tengo algunos... algunos pubs. Aquí tengo unos mini cabbage patch. Tengo mi mini cusa. Es el único cusa que tengo de estos. Y bueno, tengo mis cabbage patch. Vean, aquí tengo a Penelope. Tengo un pony. Y aquí tengo toda mi colección de... de mis supermonsters. Que me encantan los supermonsters. Es como que mi... una de las cosas que me gustan. Me gusta ese programa. Este, tengo una... una Barbie que me salió en una cajita misterio. Y bueno, aquí tenemos a Baby Moana. Tenemos a Jack and Sally. Que me encantan Jack and Sally. Uy, se me anda cayendo el teléfono. Eh, donde yo vivo son las 5, me parece. Y bueno, aquí tengo otra Moana. Y acá tengo a Jack Black. Dr. Shelly. Tengo a Baby Moana. Tengo a Ana. Y tengo una de las de Hocus Pocus. No sé por qué. No sé si no me estén escribiendo o no los veo. No sé por qué no los veo. Ah, estos dos ponies. Ah, ok, ok. Bueno, entonces Jack no. Acaso son las 5. Entonces somos una hora de diferencia. Eh, esos dos ponies brillan en la obscuridad. Oh, Tani. Tani Usumaki. Espero no haber destruido tu nombre. Tengo aquí a Ziggy. Mis Barbies están en otra área. Ahorita no les voy a mostrar ese donde tengo eso. Ahorita me voy a mostrar como que esta área. Porque ya de por sí esta área está. Tengo muchísimas cosas. Vean, tengo esto. Es como que una de mis esquinas de mi cuarto. Tengo eso. Vean, tengo esta bebé. Vean esta bebé. Tiene su carita así como que está llorando. Me gusta mucho ella. Y vean, esta Monster High, esta es custom. Un amigo me le agregó su cabello. Y bueno, ya le puse yo esa ropa. Pero me gusta muchísimo. Me le hizo un repaint y me le hizo su cabello. Me gusta mucho. Ella es una de mis Monster High. Vean, su cabello está larguísimo. Y la tengo sentada aquí en esta sillita. La ropa de... Hola, Janet. ¿Cómo estás? La ropa de Barbie la tengo en otra habitación. No la tengo en esta habitación. Y vean, aquí tengo a Jackie Sally. En Instagram o ahí me puedes poner una foto en algún comentario. Me encantaría verlo. Sería padre. Y vean, aquí tengo todo. Tengo como que varios collares de estos super ochenteros. De estos charm... Charm necklaces. Y luego tengo otros. Tengo un montón de esos. Me encantan. Ahí tengo unas fotografías. Y estos son como que mis tres favoritos de estos clips. Vean, tengo este de Halloween. Luego tengo este de un pitufo. Y tengo este de Alf. Esos me encantan. Y yo tengo este llaverito. Bueno, nada más que lo colgué aquí nada más porque... Ay, ese me atoró. Vean, es un llaverito. Un llaverito que me regalaron. Este es de Selena y me lo envió mi amiga Kristen. Me lo trajo de México. Me lo compró en México. Un día que fui a visitar allá, me lo compró y me lo envió. Y está bien bonita. Es una muñeca Selena. Y a ver... Ah, bueno, ponmelo en Facebook. En Facebook estoy como Laura Trebuan. Búscame como Laura Trebuan. Así igual que acá. Y ahí en la cajita de información este link. Ahí me lo puedes mandar. Me gustaría verlo. Qué padre. Y vean, acá tengo algunos casimeritos. Tengo esta. Y ese bebecito es mi favorito de todos. Es uno de mis juguetes favoritos de ese muñequito. Es un muñequito de mi infancia. Me encanta. Y luego aquí tengo... El muñeco... Los dos muñecos que tengo de 90210. Tengo el de Luke Perry. Y luego tengo el de... O bueno. El de Dylan. Dylan y el de Brandon. Y acá tengo, pues... Churro y a Tole. Y voy a decir chamoy. No, no chamoy. Churro y a Tole. Los tengo ellos dos. Y tengo una hada. Una hada. Creo que ella es la hada pirata. De la caricatura o de la película de Tinkerbell. Y aquí tengo esos. Este también es. De hecho, compartí una foto en mi Instagram. Uy, se me anda cayendo. Ah, se va a caer. A ver. Estoy tirando todo. Este. Es como un plato. Eh... Como un TV plate que le dicen. Y... Conexión. A ver. Ahí sigue. Ok, sí. Es que sentí como que estaba perdiendo conexión. No sé qué pasó. Ay. Estoy parando en mi cama. Para poder alcanzar. Porque estamos hasta el techo. Vean. Vean. Acá tengo todos mis Pops. Tengo eh... La Monster High esta. La de Great Scary Reef. Luego tengo la Barbie. Esta la abrí en el canal. Tengo esta. La Barbie de National Geographic. Ah... Este me encanta. Es la muñeca del carnaval. Ah... De los... De las Barbies del mundo. Bueno. Acá tengo eh... Mis quelitas. Tengo que ahora acomodar aquí. Porque algunas cosas no se ven. De hecho, vean. Como mis quelitas. Estas quedó atrás. Casi no se ve. Luego tengo algunas cosas atrás de ahí. Que tampoco no se ven. Mi Casimerita Shine. Está ahí atrás. Casi no se ve. Porque la otra tapa este. Entonces, sí. Algunos los tengo. Este... Algunas cosas todavía las tengo en caja. Pero... Necesito como que más repisos. Para poder acomodar. Y que se vea todo. Lo tengo aquí. Un termo de los guasos. Ah... Son gemelos. ¿Quiénes son gemelos? Lindsay. ¿Quién más? ¿Quiénes son gemelos? Te mando... Mis hermanos gemelos. Te mandan saludos. Donovani, Kenneth y Beverly. Ah... Una... Estrella Corral. Hola. Estrella. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pensé que los había perdido. Estaba batallando con la señal. Pero ya. Ya. Creo que ya. Ya regresamos. Creo que ya. Este... Vean. Aquí tengo una de mis muñecas American Girl. Luego tengo mi bebé Alien. Tengo mi Kuza de Angelica. Tengo mis... Tengo mis... T.Y. Beanie Babies. El de... Estados Unidos. Y el de México. Tengo algunos de los Pops... Mystery Minis. De Trolls. Y bueno... Tengo aquí a Lady. Tengo mi muñequita... Oregulita. Acá está mi... Mi... Monita. Mi changuita. Y luego acá. Pues tengo... Las... Monstra High. Y acá tengo un montón de cosas. Que estamos literalmente en el techo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Lian! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah... Pero sí. Vean. Tengo un topollillo allí. Quise mostrarles. Les comentaba que quería mostrarles así como que... Algunas de mis cosas que tengo. Vean. Este... Ese me gusta mucho. Ese pop de... De... Nightmare Before Christmas. De Jack. Y bueno... Ah... Tengo otro. Tengo ese. Y acá tengo otro. Pero este es diferente. Vean. Este tiene dientes. Y este es el Funko New... Del... Comic Con de New York. Este es como que edición limitada. Entonces pues está bien padre. Esas cajitas me encantan también. A ver si no tiro todo. A ver. Vean. Estas cajitas. Son como que... Mi infancia completa. Estas cajitas. Están llenas de polvo. Vean eso. Pero estas cajitas son... O sea que... Me encantan. Tengo esa. Y tengo esta otra en azul. Uy. No lo puedo sacar. Es que no quiero tirar todo. Vean. Tengo esta otra en azul. Estas cajitas me encantan. O sea... Son completamente mi infancia. Llegué a tener esas. Y vean. Está llena de polvo. Tengo que limpiar ahí. Es que lo que les digo que estoy... Literal. Ahorita. Eh... Estoy acá en el techo. Jajaja. Estoy parada arriba de mi cama. Literal. Vean. Estoy arriba de mi cama. Estoy arriba de la cama para poder este... Mostrarles. Y bueno. Aquí tengo como les decía mis Kremlins. Hola. Saludos a Silvia. Raúl Hermann. Dice Laura. Saluda Silvia. Hola Silvia. ¿Cómo estás? Y bueno. Tengo este de Little People pero es enorme. Tengo a Miguel de Coco. Una Draculaura de los de Legos. Unas chingras. Estas dos muñequitas me las mandó un suscriptor. Una suscriptora que ella las hace. Y me encantaron. Vean qué bonitas. Son unas plumas de hecho. Eh... Pero no las utilizo. Las quiero ahí porque están bien bonitas. No las quiero dañar. Y bueno. Aquí tengo unos de los minibus. En serio Liana. A mí me encantan. Yo eh... Yo creo... Creo que yo tenía un azul y me parece que una ropa. Hola Jimena. Este... Pero si. Me encantan estas cajitas. Pero vean. Están llenas de polvo. Tengo que limpiar aquí arriba. Pero es que imagínense. Para bajar todo esto. Entonces sería como que bastante complicado. Pero sí. Estas son algunas de mis... Alguna parte de mis colecciones. Y bueno. Aquí tengo. Les digo. Unos este... Los minibus. No tengo muchos. Pero... Bueno sí. No tantísimos tantísimos. Pero sí. Tengo una buena colección. Vean. Vean. Este. Todos estos. Son los minibus. Este pues es de los de... Paw Patrol. Pero pues es minibus. Bueno yo lo tengo. Pero sí. Ah ven. Y acá está otro Jack. Y una Kelly. Pero esta es una Kelly de McDonald's. Y mi manzana. Que si han visto mis videos. Saben que es una de mis juguetes favoritos de mi infancia. Así completamente. Me encanta. Hola Dino. Estoy aquí mostrando algunos de mis juguetes. Algunas de mis cuadras. Algunas de mis cuadras. Que dice Kenny que invadí todo el cuarto. Este es solo uno de mis cuadras. Y vean. Aquí tengo mi ranita. Está súper sucia. A ver. Voy a sacudirla. Vean. Mi ranita esta me encanta. Esta. Esta. La tengo desde que yo estaba pequeña. Desde mi infancia. Bueno no. La encontré recientemente. Pero. Era uno de mis juguetes favoritos. Y es un juguete. Así como que un. Como que un. Clone. Pero. De mi infancia. Y cuando lo vi. Estuve bien contenta. Porque. Me acuerdo que. Es el. Acabo de tirar uno de los trolls. Y se cayó hasta bien lejos. Así que ni modo. Ya no voy por él. Pero si. Quería mostrarles. Nada más. Así como que. Esta parte. De mi habitación. Estos son algunos. De. Mis. Tesoros. Más. Pues quería mostrarles. Y bueno. Y aquí tengo mis clips. Es como para otra cosa. De hecho. Aquí tenía como que un reloj. Y yo se lo arranqué. Para poner. Usarlo como. Como repisa. Y luego ya. Aquí tengo todos mis clips. Cuando me duermo. Eso no tenía originalmente clips. Pero cuando vengo. Me duermo. Me lo quito. Y pongo uno. Y ya tengo como que un montón. De uno. Se hicieron mil. Ella es mi esposo. Y Junior. Entonces sí. Ahí están. Y acá está la pequeña. Leilani. Uy. Aquí está Leilani. Y esta Blue. Vean. La Leilani. Y el Blue. Ahí está. Ahora. Luego les enseño. Las cosas de Barbie. Eso les digo. Lo tengo. Los tengo. Algunas cosas aquí. Pero. Lo que son accesorios. No los. La cámara. Así que. Luego. Se los estaré mostrando. Pero. Esta es. Mi habitación. Nada más. Quería pasar a mostrarles. Déjenme saber. Cuál fue su favorito. Todo. 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 Lo que les mostré. Yo por ahorita. Me despido. Hermosos. Pero. Muchas. Muchas. Gracias por acompañarme. A los pocos que se conectaron. Gracias. Les digo. Luego. Pronto. Trataré de hacer otro. De otra área. En mi habitación. Les digo. Esta es una área. Así que. Pues. Cuídense. Adiós. Los quiero. Bye.